Cualquier gobernante en cualquier país del mundo sabe que la política es una cuestión de tiempo y oportunidad. Si el gobierno de México va a volver a subir la gasolina en las próximas horas, le conviene mucho sacar de verdad las cuentas. No de que paguemos por la gasolina lo que de verdad vale y aparquemos a dónde fue tantos años de tirar por la borda, por la ventana y sobre todo a los bolsillos de los corruptos lo que Pemex debería habernos dado, pero que nosotros dimos siendo de todos a unos pocos que simplemente primero robaron, después destruyeron y después crearon un sistema donde pese a tener petróleo, por muchas razones y no ninguna en favor del pueblo, las gasolinas las importamos. Importamos mucha más gasolina que creamos. Somos un país petrolero que iban a dar en la abundancia, que ha terminado siendo completamente dependiente de los procesos de refino y de tratamiento de sus productos en manos de los demás. Pero el punto, el punto es que tal como definió el secretario general de la OCD, antiguo secretario de Hacienda Gurría, con gran sentido del oportunismo político y gran insensibilidad social, que cuanto antes se subieran los precios de los reales de los combustibles, mejor. Hemos llegado a un punto en el que hay que preguntarle al gobierno frente a quién tiene que dar cuentas. Me explicaré, hay un presupuesto de ingresos y de egresos que teóricamente marcó la soberanía popular en el Congreso con los diputados. Pero lo que realmente importa es saber que la primera obligación de cualquier gobernante es no producir una devastación o un cataclismo social. Vale que durante muchos años los pueblos se tenían que morir para estar en buenas condiciones físicas. Es más, lo que hay detrás de la gran crisis europea es, además de la apatía, la inutilidad y la incapacidad de los burócratas de Bruselas, es la incapacidad social de gobernar creando sacrificio pero ilusión. Porque no es lo mismo prometer sangre, sudor y lágrimas, como prometió el viejo león británico Churchill, para ganarle a Hitler que prometer sangre, sudor y lágrimas simplemente para que una pandilla de burócratas y políticos corruptos sigan cobrando y sigan gobernando. La ilusión es un factor determinante en el gobierno, e ilusión es lo que falta. Pero el gobierno mexicano, en 24 horas, tiene que sacar bien la cuenta. Si antes de la primera subida general de los combustibles ya sabíamos que el señor Trump se iba a sentar en la Casa Blanca y que eso iba a traer un terremoto, imagínese ahora. ¿Cómo seguiremos explicando más inestabilidad social frente a quién tenemos que dar cuentas? El Banco Mundial, el Fondo Monetario, la ortodoxia económica. ¿Qué ortodoxia económica? La que se va enterrando cada día con cada decisión y que, por ejemplo, está en este momento muriendo a caballo de las indefiniciones del Senado de los Estados Unidos o de su particular Congreso de los Diputados porque, como pasaba en tiempo de los Césares, cuando llegaba un nuevo César, no sabían si iba a ser más fuerte la institución que la voluntad del que los podía acabar. La tragedia y, sobre todo, las dudas de hoy en el mundo son muy grandes y eso no es un patrimonio del gobierno mexicano. Pero lo que es absurdo es crear una situación de explosión social sin saber exactamente por qué y, sobre todo, prometiendo que si hoy estamos mal, no se preocupe, que la política que voy a hacer hará que usted esté peor mañana. ¡Gracias! 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 Gracias.